Hola amigos, hoy en día vamos a hablar acerca de si un competidor está usando el nombre de tu negocio para anunciarse en Google. Entonces, hoy he titulado este video, Ayúdame o Ayuda, mi competidor compró el nombre de mi empresa o negocio en Google Ads. Entonces, si tú eres un empresario, un dueño de un pequeño negocio y tu competencia se está aprovechando del buen nombre de tu negocio, usando lo que le llamamos campaña de conquista, vamos a estar cubriendo una estrategia de cómo proteger tu negocio usando la búsqueda pagada con Google Ads. Pero antes de que comencemos, mi nombre es Leo, tengo una agencia de mercadeo digital aquí en el Condado de Solano, donde trabajamos con pequeños empresarios hispanos, latinos, aquí en el Condado, ¿verdad? Para ayudarles a establecer una presencia en las redes electrónicas y ayudar a crecer esa presencia para así, obviamente, traer más clientes, para que más clientes te descubran que estás haciendo negocio en esa área. Bueno, sigamos aquí. Si acaso no has escuchado ese término conquista, bueno, una pregunta primero. Déjame saber abajo en tus comentarios, déjanos saber si alguna vez has estado afectado por algo similar, ¿verdad? Que quizás personas, tus clientes han estado buscando el nombre de tu negocio en Google y el nombre de tu negocio no es el que aparece, sino el que aparece primero es el nombre de tu competencia. Déjanos saber si algo te ha pasado, si eso te ha pasado o si conoces de alguien que le ha pasado eso. Comenta sí abajo, ¿verdad? Si eso te ha pasado a ti o conoces de alguien que le ha pasado esto. O comenta no si nunca has escuchado de esto o si nunca te ha pasado a ti. Así nos ayudará a todos, ¿verdad? En la comunidad a ver qué tan frecuentemente esto ha pasado. El término conquistar tiene una connotación bastante agresiva como invadir o hacerse a cargo. Y en el mundo de búsqueda pagada, ¿verdad? Usando anuncios de Google, por ejemplo, eso es exactamente lo que significa. La conquista es el acto de hacer una oferta por las palabras clave de la marca de otra compañía o el nombre de otro negocio. Por ejemplo, si vas a Google y buscas Pepsi y en vez de ver un anuncio, en vez de ver como resultados arriba de Pepsi, ves resultados, por ejemplo, de Coca-Cola, eso significa que Coca-Cola conquistó la marca de Pepsi porque es lo que apareció primero. Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, buscando la compañía Geico, apareció este anuncio, ¿verdad? De una compañía que se llama Metro Mal. Y lo que dice aquí es que no confíes en Geico, paga por mía por aseguranza de carro. Entonces, lo que quiere decir es que esta compañía, Metro Mal, conquistó a la compañía de Geico usando el nombre de Geico para invertir en anuncios o para pagar en anuncios de oferta. Obviamente, con el ejemplo que di primero de Coca-Cola, ellos no se tienen que preocupar por eso, ¿verdad? Son tan grandes que algo así no les afectará. Además, tienen abogados y cosas así que casi nadie se atreverá a estar haciendo algo así con ellos. No será un problema. Pero si el nombre de tu pequeña empresa ha sido objetivo de una campaña de conquista en Google por tu competencia, esto podrías traerte a ti un costo alto. Imagínate, por ejemplo, que cada vez que un cliente tuyo vaya a buscar el nombre de tu negocio y vean un anuncio de tu competencia, obviamente tu competencia estaría aprovechándose de tu buen nombre en tu negocio y robando el tráfico de las personas que buscan, ¿verdad? Inclusive atrayendo a tu competencia, robándotela y tú ni siquiera te estás dando cuenta de lo que está pasando. Si tu pequeña empresa o tu pequeño negocio ha sido objetivo de conquistas, hay algunas estrategias que quiero cubrir en este video que pueden ser simples, ¿verdad? Y que pueden resolver este problema específicamente. La estrategia número uno que vamos a cubrir es póngase en contacto con tu competencia y pídele que paren esta campaña de conquista. Puede sonar bien obvio, pero a menudo otras compañías pueden que hagan esto simplemente porque asumen que vos o tú vas a hacer lo mismo como una forma de protección, ¿verdad? Y un poco de miedo. Y hacer una oferta por, digamos, y lo que puedes hacer es hacerle una oferta. Mira, yo no voy a hacer algo así si tú prometes no hacer lo mismo, ¿verdad? Yo no voy a estar anunciando usando el nombre de tu empresa y tú no pones anuncios usando el nombre de mi empresa. Así los dos ganamos. Y los dos ganan en realidad simplemente porque usando una táctica así puede ser muy costosa y no efectiva del todo. Incluso puede atraer mal nombre a los dos. La razón por qué esto puede ser muy costoso es porque estás creando una experiencia mala para esa persona que está buscando el nombre de la otra compañía o el nombre de tu propia compañía, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, voy a buscar una compañía aquí en Fairfield, donde vivo, y aparece el anuncio de otra compañía, obviamente sé que ese negocio no es el que estoy buscando. Si hago clic en el anuncio de esa otra compañía y veo el website y me doy cuenta de que no es lo que ando buscando, eso crea una mala experiencia para mí y me voy a ir inmediatamente. Google observa eso y lo que va a pasar es que la próxima vez que alguien haga eso, haga clic, se va a ir aumentando el precio. Va aumentando y va aumentando. Hasta que Google va a decidir, ok, no va a enseñar tus anuncios ya o definitivamente va a cerrar tu cuenta de anuncios. No vas a poder anunciar. La realidad hay que hacer ofertas en Google por, bueno, ya hablamos de eso. La estrategia número dos es que piensa acerca de posiblemente incluir los términos de tu marca, de tu compañía, de tu nombre, de tu negocio en el texto de tu anuncio, junto con símbolos de marca registrada, si acaso tienes algo así. A veces puede ser contrario a las regulaciones de cumplimiento para los competidores utilizar términos de marca de competencia de anuncios. Así que puedes asegurarte de aprovechar de poner tu marca en verdad en el anuncio para así aprovechar más espacio y también sobresale. Por ejemplo, en ese anuncio de Coca-Cola, ves, ellos pusieron esto que dice TM, que significa Trade Marketing. Y esto significa, esta C, Copyright, ¿verdad? Que ellos han registrado el nombre para que no, o nadie más lo use. Y obviamente eso hace que sobresalga el anuncio. Igual aquí en esta parte hace que sobresalga. La estrategia número tres que puedes hacer es protege tu nombre de tu negocio con la propia compañía haciendo una búsqueda pagada. O sea, lo que me refiero con esto es que tú puedes tomar el primer paso, ¿verdad? Muchas veces, quizás has escuchado otras veces cuando mucha gente dice la mejor ofensiva es la defensa, o la mejor ofensiva es la mejor defensa. Lo que quiere decir es que si tú tomas el primer paso, ¿verdad? De hacer una campaña de conquista. O sea, no que vayas a ir a hacer una campaña usando el nombre de tu competencia. No, pero haz una campaña pagada usando el nombre de tu propia empresa. Entonces, lo que vas a hacer es que te vas a defender un poco porque tú eres el que vas a aparecer primero cuando los clientes busquen por el nombre de tu negocio. Y después, obviamente, los otros resultados van a ser, también puede ser que sea el nombre de tu negocio. Pero por lo menos te aseguras que el nombre de tu negocio va a estar arriba cuando personas busquen por el nombre de tu negocio. Y así te vas dando cuenta, ok, cuáles son otras estrategias que puedo aplicar en referencia a que si muchas personas buscan el nombre de mi negocio, cómo puedo tomar ventaja de eso también, ¿verdad? ¿Qué otras estrategias puedo aplicar? Al final, quiero concluir con esto. Cuando tu anuncio se encuentre en la parte superior de Google, tus competidores no tendrán ninguna posibilidad de robar ese espacio porque los clientes andan buscando por el nombre de tu negocio, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que queremos. Que si los clientes andan buscando por mi negocio, por el nombre de mi negocio, queremos ser los primeros que aparezcan en los resultados de búsqueda de Google. Bueno, con esto quiero concluir hoy, pero si acaso tienes una pregunta de lo que cubrimos, visita mi sitio web, www.digitotrack.co. No hay M al final. Y puedes contactar por teléfono, mandarme un texto, me puedes contactar por correo electrónico, o si quieres seguirme por las redes sociales, aquí abajo tengo un link, ¿verdad? Para las redes sociales, si acaso te quieres conectar de esa forma. Si te gusta la información que cubrimos hoy, quieres recibir notificaciones de cuando saque más información similar como esta, déjame saber, ¿verdad? Mándame un mensaje o un correo electrónico y dime, Leo, por favor, manténme informado de cuando saques más entrenamientos como el que sacaste, como este video, por ejemplo. Bueno, espero que se les ayude y hasta la próxima. Bye.